Awww Mírame esto, esto es cada vez más difícil este juego Y ahí dos plataformas Mira, hay un chapulín ¿Por qué no te veo? ¿Estás en la partida? Porque estoy del otro lado Ah, ¿tú estás en otro lado? Estoy del otro lado Hay un chapulín No, la maciola No se para, me caigo, ¡ay! Me caí Y desde el principio No Como que no lo voy a lograr Se cayó la señor Se cayó la señor Mira ahí, se inventa con un palo Se inventa con un palo Y el palo es este Y este niño no me deja pasar Quítate, quítate, quítate que te empujo Y no me Este Este tiene la cola de Mechacot Sí Por andar Empujando No ¿Qué va? Mira, las papas fritas Vamos, tienes que llegar No No Ahora vamos a jugar, fallout guy Casi me caigo Agarra el tambor Casi me caigo ¿Dónde vas? ¿Tú estás rodeando más? Por las esquinas, puedes cruzar Quítate, niño A ver, que atravesado El tambor, el tambor No No el tambor, ni de vaina No sé qué es ese tambor Saltame, hijo Vamos, niño Vamos, 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 vamos Como que así llegué Ese estaba bien cabilla De 14 Claro, y esto lo azotaron Y este no camina Y este no camina En casa de hacer ejercicio El gato El gato, sí Ahora sí empezó a caminar Estaba jugando, se ve Gato, pero con un unicornio Y ese tambor, ¿para qué sirve? Para nada No, sí, sí Te has clasificado Mira, Chapolin está al lado tuyo Y clasificó a Chapolin Alturas Alberto Hackei Agane Bueno, esto no es tan difícil Mira, ahora Hay uno Unos Péndulo Ajá, está bien ¿Dónde estás tú? Ya te vi. Mira, hay como un dinosaurio. Me voy por la derecha. Es Mega Godzilla. ¿Qué va? Se inventan vainas. ¿Y es el de la película? ¿Cual? Ok, 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 y me voy por aquí no sé por qué demonios. Ese niño, papita frita, salió volando. Me piso. Y ese tiene un salvavidas. Mira, si veo los péndulos. Nah, pero son difíciles los péndulos. Son fáciles de soltear. Permiso, con permisito, voy pasandito. Con permiso, con permiso, y me brincó el muchachito ese y me pasó seguramente de tercero. No se puede. Yo agarro el primer. Jajaja. Mira este está pasando ronche pero pareo. Ja, 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 ja. Vámonos, vámonos, vámonos. mira el chapulín clasificó me cago oxila también clasificó mira el del fútbol pelota loca este no lo sé jugar anota goles metiendo pelotas en la portería del equipo rival colaborar para conseguir la victoria no y como se defiende y como se pate esa pelota lanzándote defiendo bueno yo soy buen portero no y esto es gol de oro para que lo sepa ya no me dieron no no saca bien la sacamos de ahí me quedo de portero y cuál es nuestra pelota lado cualquiera lado mira bueno atacar atacar porque tenemos la ventaja atacar todo el mundo atacar estamos atacando si estoy aquí no 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 se va de la pelota saca la saca la saca la saca la no pude Viene la otra pelota Ya le di No Ahí va Sacala Sacala No, no, no La saco No sé dónde está la pelota Está arriba del puño No van a este gol Está todo el equipo amarillo aquí Dios mío Viene la pelota Ahí va Eso, eso, vamos Vamos, vamos No, no No puede ser No Bien, bien, gol Vamos, vamos, vamos No Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Gol Esto es imposible, oye Aquí vamos a estar una eternidad No, 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 no Vamos, viejo Métese gol Métese gol No quiere Miércoles El balón del medio El balón del medio Este niño Quítenlo, quítelo, quítelo Chapulín 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 No Nah Que esa Pá, bueno Faloy Faloy Que desgraci Bueno, Faloy